¡Suscríbete al canal! El planeta no deja de emitir alertas. La NASA informó que, debido a temperaturas inusualmente cálidas en las capas altas de la atmósfera, el agujero de la capa de ozono alcanzó este mes su menor tamaño desde 1982. El agujero alcanzó su punto máximo de 16.4 millones de kilómetros cuadrados el pasado 8 de septiembre y luego se redujo a menos de 10 millones de kilómetros. Si bien pareciera tratarse de una buena noticia, los expertos de la NASA señalan que esta reducción se debe a anomalías climáticas. Asimismo, descartan que la capa de ozono se encuentre próxima a recuperarse. Esta es la tercera vez en los últimos 40 años que las condiciones climáticas cálidas limitan el agotamiento del ozono. Bueno, esta observación que se hizo a la capa de ozono fue la señal de alerta que dieron un gran número de científicos respecto de las consecuencias del cambio climático, de lo que podría pasar. Han pasado tantos años y ahora lo que sí se ha logrado por lo menos es detener, incluso disminuir el agujero en la capa de ozono. Bien, cambiamos de tema y ahora vamos a hablar de lo que están decidiendo las autoridades en Tacna, que lo que quieren es en realidad salvar a la siempre viva de Tacna. ¿Qué cosa es la siempre viva de Tacna? Se trata de una planta del desierto que está amenazada por la contaminación y también por la basura. Así luce ahora el desierto que bordea a la ciudad de Tacna. En este lugar, la tía ancial, conocida coloquialmente como la siempre viva, está siendo amenazada por la basura y el desmonte. Por ello, la Gerencia Regional de Recursos Naturales, en coordinación con otras instituciones, realiza la campaña de limpieza Soy un tía ancial, no un basural, que busca crear conciencia ambiental en los ciudadanos. No tiene raíz esta planta, solamente crece aprovechando la neblina, ¿no? Entonces, de esa manera crece esta planta. Y como podemos ver, nosotros el día de hoy vamos a contribuir en la actividad de limpieza y de esa manera, pues, otras instituciones también puedan tomar el mismo ejemplo. Junto a los representantes del gobierno regional participaron la Fuerza Aérea del Perú y las universidades de la ciudad heroica. Asimismo, los estudiantes dejaron por unas horas sus aulas para limpiar y proteger a la siempre viva. Queremos mantener un país limpio, fuera de contaminación, ya que algunas personas no se sensibilizan con la contaminación que hay. Según un decreto supremo, la siempre viva está categorizada en peligro de extinción. Esta actividad se incluyó en el marco de la Semana de la Educación Ambiental. Y en un lago en la India, un enorme signo de interrogación ha llamado la atención. Se trata de una instalación artística, y esto es sobre el lago, ¿eh? Una instalación artística que fue elaborada, ¿no? Construida en medio de este gigante lago. Esta fue la creación de un artista callejero que utilizó tres millones de botellas de plástico con el propósito de generar conciencia sobre el uso de este material en un país en el que no es común separar los desechos. En esta obra se utilizaron, además, luces LED que eran alimentadas con paneles solares. El gobierno indio planea eliminar para el 2022, para ese año, los plásticos de un solo uso. Impresionante, entonces, esta obra de este artista que lo que busca es crear mayor conciencia para evitar que el plástico continúe contaminando nuestras fuentes de agua. Y una de las playas más bellas de Brasil apareció manchada de petróleo. La contaminación habría llegado a 187 localidades en los nueve estados del noreste de Brasil. La misteriosa contaminación por petróleo que ensució el viernes cerca de 2.000 kilómetros de la costa noreste de Brasil llegó a la playa Carneiros, considerada una de las más paradisíacas del país. En imágenes impresionantes del canal TV Globo, decenas de voluntarios se movilizaron para eliminar parches de aceite a mano, cubriendo casi todos los kilómetros de este tramo de arena fina bordeada de cocoteros. La playa Carneiro, una atracción turística en el sur del estado de Pernambuco, se cita regularmente como una de las más bellas de Brasil. Más allá de las playas, los especialistas están preocupados por la contaminación de los arrecifes de coral y los manglares, que son mucho más difíciles de limpiar. Según la Agencia Ambiental Pública IBAMA, esta contaminación ya ha llegado a 187 localidades en nueve estados del noreste de Brasil. Las causas de esta contaminación aún no se han determinado, aunque el análisis de muestras confirmó que el petróleo era de origen venezolano. Y nos vamos hasta el África, donde hay una buena experiencia respecto del uso de la energía eólica. La expectativa es mucha porque millones de hogares en Senegal van a verse beneficiados con esta energía renovable y además energía limpia. Veamos. Senegal pronto verá sus primeros megavatios de energía eólica producida industrialmente, marcando un paso hacia los objetivos de proporcionar electricidad para todos y diversificar las fuentes de energía a favor de las energías renovables. El parque eólico Taiba-Indiaye, el primer proyecto de energía eólica a escala industrial de Senegal, se vinculará a la red en la segunda semana de diciembre. La granja consta de 46 máquinas con una capacidad total de 158 megavatios. La instalación se implementará en tres fases, de 50 megavatios cada una. Según Máser CICE, gerente general del parque eólico, este parque cubrirá aproximadamente el 15% de la capacidad de producción nacional del país. Agregó que están muy orgullosos de haber instalado el primer parque eólico en África Occidental, también para el país. Es un parque que forma parte del programa Plan Emergente de Senegal, tan querido por el gobierno. Razones no les faltan, pues la Compañía Nacional de Electricidad, Senelec, tendrá una combinación energética que se acercará al 25% de las energías renovables en la nación africana. Y por otro lado, el derretimiento de glaciares ha provocado que Rusia descubra cinco islas en el Ártico. Según las Naciones Unidas, la pérdida de glaciares en esta zona, en el Ártico, entre el 2015 y este año, el 2019, fue mayor que en ningún otro periodo debido al calentamiento global. La Marina Rusa anunció el martes el descubrimiento de cinco nuevas islas en el Ártico. Fueron cartografiadas en una expedición entre agosto y septiembre, y todavía no tienen nombre. Las islas estaban escondidas bajo unos glaciares, pero el derretimiento, el colapso y los cambios de temperatura hicieron que quedaran al descubierto. Según Naciones Unidas, entre 2015 y 2019, la pérdida de glaciares en el Ártico fue mayor que en ningún otro periodo de cinco años anterior registrado. En los últimos años, Rusia estableció una serie de bases militares y científicas en el Ártico, a medida que el aumento de las temperaturas va abriendo nuevas vías para la navegación, y hace que se puedan explotar recursos minerales hasta ahora inaccesibles. Y en Vietnam, la contaminación se ha convertido en un problema de Estado que pone en riesgo su crecimiento. Su capital, Hanoi, se levanta diariamente con una fuerte neblina que realmente lo hace irrespirable. Veamos por qué. Hanoi es bulliciosa desde muy temprano. Todos salen rumbo a su trabajo en motos y vehículos de transporte masivo, pero una fuerte neblina les impide respirar, y muchos salen con mascarillas. Un sector de la población vietnamita reclama por una importante fuga de mercurio que terminó contaminando el agua del grifo y los niveles alarmantes de neblina. Algunos sostienen que el Vietnam comunista está colocando a la economía por delante del medio ambiente. Aprovechado durante mucho tiempo como un paraíso para los inversionistas, gracias a sus políticas laborales y pro-empresariales de bajo costo, la industrialización de Vietnam es una de las economías de más rápido crecimiento en Asia. Pero eso ha tenido un costo, especialmente en las principales ciudades como Hanoi, la bulliciosa capital de más de 8 millones de personas y 13 zonas industriales, que ha sido sacudida por una serie de desastres ambientales. Se estima que un millón de personas se están recuperando de una crisis de agua de grifo contaminada, después de que se culpara a una fábrica de ladrillos por verter lodo aceitoso en un río que abastecía a varios vecindarios de Hanoi. La crisis del agua y la lenta respuesta del gobierno a la misma provocó una oleada de protestas, pues todavía dependen del agua embotellada, más de 10 días después del vertedero de petróleo. Los residentes informaron que salía agua con olor a acre de grifos y duchas, pero a las autoridades les tomó días advertir a las personas que no bebieran ni cocinaran con ella. Medios locales informaron que dio positivo por estireno, un químico industrial relacionado con algunos tipos de cáncer. Por eso es importante tener una verdadera cultura del uso del agua, una cultura del agua no solamente por parte de la población, de la ciudadanía, sino también por parte del Estado, cumpliendo uno de los cinco ejes principales de la Política Nacional de los Recursos Hídricos, que ya está diseñado pero que necesita un mayor refuerzo en su implementación. Nos comprometemos desde aquí en hacer un programa, una secuencia de alerta verde exclusiva respecto del tema del agua para tratar de contribuir a esta conciencia que se necesita para evitar que con el pasar de los años Lima no termine enfrentando problemas como lo que acabamos de mostrarles, como lo que viene sucediendo en Hanoi, en Vietnam. Bien, pero cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de un joven guarasino. Se trata de Jason Huerta, quien recibió una distinción de la NASA por una fotografía que tomó de la Vía Láctea. De esta manera, esta fotografía es impresionante, se ha convertido así en el primer peruano en lograr este reconocimiento mundial. La imagen muestra toda la galaxia, la gran nube de Magallanes, estrellas visibles y también el planeta Júpiter que brilla intensamente. Jason Huerta anunció que alista una nueva fotografía de la Vía Láctea captada desde la Cordillera Blanca, que en los próximos días también la hará llegar a la NASA, la va a presentar ante la NASA para que sea también evaluada. Impresionante es esta imagen. Felicitaciones a nuestro compatriota, a Jason Huerta. Bien, así estamos llegando a la parte final de este bloque de Alerta Verde. Recuerden que nos pueden hacer llegar cualquier información, cualquier denuncia, cualquier comentario a través del correo electrónico que aparece en pantalla, alertaverde.tvperu.gov.p. Hacemos una breve pausa y volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias. Gracias. 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 Gracias.